...en esta parte que es la entrevista a VIP, en esta primera entrevista del año 2018 al director regional de salud que es el doctor Ángel Federico Garabó. Saludos Garabó y bienvenido a este curso de espacio. Gracias, buenos días Víctor. En este inicio de año 2018, deseándote muchas felicidades a ti, a tu familia y al programa. Y que sea de muchas cosas buenas, que todas esas metas trazadas se cumplan y las que quedaron del año pasado las agrupo para este año. Gracias, Garabó. Fue muy poca la que no pudimos lograr. Ah, escúcheme. Sí, o sea que vamos a tener menos esfuerzos. Bueno, sí, lograr que el coproductor contigo esté también el día 2 cumpliendo sus funciones aquí. Porque no veo el doctor Sergio, no lo veo aquí, o sea que él sigue de parranda. Eso lo dio Garabó, no creo que en serio. Muchos trabajos. Ah, muchos. Oh, ya. Como médico también. Muy bien, muy bien. A lo que él juró hace un tiempo. Muy bien. Yo creo que lo vi en el malecón de Santo Domingo. ¿Anoche? No sé, bueno. La intención de invitarlo a esta, la primera entrevista, ¿verdad? De este contacto del año 2018. Ya nosotros, al principio del programa, pues teníamos la oportunidad de conversar, de interactuar con el doctor Francisco Ureña, que es el director del Hospital Regional San Vicente. Después me decía, me hacía una especie de recuento de lo sucedido durante este feriado de fin de año, aquí en el Hospital de San Francisco de Macorís. Y aquí hablamos con Garabó, en la primera parte, por hacer un poquito como más extensiva. Ya como Garabó tiene control de toda esta región, de lo que tiene que ver con la dirección de salud, quisiéramos entonces, hoy de Garabó, en términos generales, sobre todo de la región, ¿cómo estuvo el movimiento? ¿Qué pasó durante este feriado de fin de año? Sí, pues, mira, de fin de año, pues, podemos decir que fue un fin de año bastante tranquilo en cuanto al aspecto salud. Tuvimos los reportes de toda la región de 191 emergencias atendidas y de esas 191 emergencias atendidas, que fueron por diversas causas, accidentes de tránsito, intoxicaciones alcohólicas, básicamente, solo tuvimos dos fallecidas, dos personas de la provincia de Hermanas Mirabal, de La Piragua, de Tenares, una de 20 y otra de 41 años, aproximadamente, por un accidente de motor. Fallecieron ambas por traumas severos, politraumatismos. Luego, lo demás, pues, transcurrió, podíamos decir, dentro de una normalidad, como hacía quizá mucho tiempo que no pasábamos unas navidades. Fuera de cámara te comentaba que no hemos tenido la información, ni a nivel regional, ni a nivel nacional, de balas perdidas, accidentes por balas perdidas o heridos por balas perdidas. Parece que también la población dominicana está tomando conciencia sobre no estar tirando tiros al aire con la noche del 31. y este fue un balance muy positivo en cuanto a los eventos de fin de semana, del feriado al fin de semana. Además, hay que resaltar toda la estrategia y todos los equipos que tuvieron en las carreteras para evitar, precisamente, accidentes y orientar. O sea, que se activó el Comité, la Comisión Nacional de Emergencia, de la que formamos parte también los servicios de salud y las provinciales de salud. Y yo creo que todo eso, pues, caló en las personas. Yo creo que también las personas, los ciudadanos, se están haciendo más conscientes de que el mundo no se acaba en ese fin de semana de feriado y que la vida continúa y que lo más valioso que tiene un ser humano es la vida, preservar la vida. Qué bueno, Raúl, porque nosotros veíamos, por ejemplo, algunos reportajes previos al feriado donde se mostraban algunos hospitales y hablaban los médicos que estaban de servicio, también los directores que estaban preparados porque se montó un plan de prevención para atender las emergencias que pudieran llegar. Y si eso no se utilizó o no tuvieron que entrar en acción en su totalidad, como se tenía previsto, yo creo que ciertamente podemos decir que estamos avanzando en ese sentido. Ojalá que esas medidas de prevención no tengan que usarse en situaciones como esta. Eso es correcto. Yo creo que no hay mejor arma que la educación y que la gente tome conciencia y se haga responsable incluso hasta de su propio cuido y el cuido de los demás. Y así tendremos menos hogares de luto y menos cosas que lamentar. Y además, felicitar también a todo el personal de salud que durante el feriado, tanto del 24 como del fin de año, pues estuvieron prestando su servicio en los diferentes hospitales, en las unidades de atención primaria, que también sacrificaron mucho, sacrificaron el estar con sus familias y eso, pero el deber llama. Y esto es un compromiso que asumimos cuando entramos a la Facultad de Ciencias de la Salud, ya sea para que se estudie enfermería o se estudie laboratorio, o se estudie medicina. O sea, realmente es un compromiso que usted asume. Muchos dicen que es un sacerdocio, porque realmente es una dedicación completa. Y entonces hay que felicitar también a ese grupo de hombres y mujeres que estuvieron en los centros de salud prestando atención durante todo ese feriado. Garabó, hay un tema en esta misma línea que no podemos dejar de tratarlo con usted y quisiéramos ver su opinión. En el día de ayer, pues el fresquecito presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roo, pues hizo una especie de denuncia, decían que hay sectores de salud pública que están subalternos, ¿verdad? Por bolcotear este acercamiento que ha habido entre el Colegio Médico y la Autoridad de Salud Pública. ¿Cuál es su opinión para este respeto? Mira, no sé de dónde sale la información del doctor Roa. En el periodo de Caribe. No, no, yo sé los datos que él pueda tener, pero realmente es una denuncia que él hace y que se preste atención. Subalternos somos todos los que estamos por debajo de los que están dirigiendo. Y en las regiones, pues estamos los directores regionales de salud y están los directores provinciales de salud. Y sigue la cadena con los directores de hospitales y así por el estilo. Creo que hoy se reúnen... Si él dice, doctor, porque ha habido una especie de persecución y algunas cancelaciones que pudiesen obedecer a ese boicot que se puede estar montando. No creo que haya un boicot, porque recuérdate que las autoridades de salud y el mismo presidente de la República se reunieron con las autoridades del Colegio Médico, tan pronto fue juramentado. Tienen hoy pautada una reunión para dar continuidad a los acuerdos y aquellas cosas donde aún no se ponen de acuerdo algunos puntos para analizarlos y buscar la mejor solución. Yo creo que uno de los puntos donde nuestros colegas se sienten a veces que supuestamente como una persecución es la exigencia del cumplimiento del horario. Es uno de los puntos más fuertes y que, por ejemplo, ahora durante el feriado del azueto de Navidad, pues los hospitales tenían que seguir trabajando. Hubo colegas que se tomaron vacaciones colectivas sin autorización porque los hospitales estaban abiertos, las consultas estaban abiertas y nadie pidió un permiso para salir y se ausentaron. Entonces esas consultas han quedado desiertas y algún régimen de consecuencia debe haber, ¿verdad? Porque la población es la que sufre la carencia de nosotros cuando no vamos al hospital. Recuerde, Garabó. Pero no creo que haya ningún tipo de persecución en ese sentido y se esté en una mesa del diálogo y en el diálogo se plantean todas las cosas y se buscará la mejor solución. Recuerde, doctor, que para nadie es un secreto aquí, no solamente en el sector salud, sino en diversos sectores. El CAO, hay muchos que se benefician. O sea, no deja de tener este planteamiento que hace o denuncia que hace el doctor Roa. Bueno, más revueltas, ganancias de pescadores. Pero yo creo que el doctor Roa es una persona sumamente cuánime, muy inteligente y no creo que quizás se pueda prestar a este tipo de juegos. Bueno, que si lanzo una piedra aquí voy a obtener tantos beneficios por allá. Yo creo que es una mesa muy madura la del diálogo y de gente de mucha experiencia en lo que son estas líderes gremiales y de políticas de salud y de defensa también de lo que es la población. Porque al final el producto de todo esto es la población. Doctor, en términos generales del sector salud, estamos, podemos decir, en el primer día laboral de este año 2018. Desde el punto de vista de Garabó, la profesión que ocupa, y médico de mucha experiencia, ¿cuáles entiendes Garabó podrían ser las expectativas creadas para este año en el sector salud en la República Dominicana? De manera consciente, ¿verdad? Va a hablar el doctor Garabó en el diálogo, en México. Mira, yo creo que es un año de muchos retos en el sector salud. Uno de los principales retos del sector salud es mejorar la calidad de los servicios y que la gente realmente sienta que los servicios mejoran y están mejorando. Y una de las cosas que va directamente relacionada a calidad de los servicios es la atención que nosotros como profesionales de la salud dispensamos a las personas. Entonces, una de esas cosas es principalmente esa. La otra es que se terminen los hospitales que están en remodelación y que entren a funcionar a toda capacidad. El compromiso de los que estamos en el sector salud a cumplir con lo establecido tanto por las leyes como por los acuerdos y las normas hospitalarias. Y también mejorar lo que son los suministros de medicamentos e insumos para que le llegue a las personas, principalmente en el primer nivel de atención que es una de nuestras prioridades, aunque los hospitales también son, pero cada hospital tiene un gerente que es su director. Aspiramos también desde el punto de vista del servicio regional del Nordeste a que los directores se conviertan en verdaderos gestores, en verdaderos gerentes y puedan gerenciar sus hospitales hasta tal punto de que puedan llegar a ser hasta autosuficientes en la prestación de los servicios. Y eso se consigue con el trabajo tesonero, la entrega diaria, pero además de eso con la conformación de equipos de trabajo con el mismo personal que tienen los hospitales porque todo el personal del hospital es parte importante e integral de esa unidad, o sea, de ese lugar de trabajo. Y todos debemos participar y apoyar y aunar esfuerzo para que mejoren las condiciones. No solamente desde el punto de vista de solicitar una reivindicación, sino pensando siempre en que la población que asiste ahí es la que menos recursos tiene para poder visitar un centro privado y que mientras más fuerte se hace la salud pública, mientras más fuerte se hace la asistencia que reciben las personas a nivel de los hospitales, pues la satisfacción de la población va a ser mucho mayor y la valoración de esa misma población hacia ese personal va a ser de mayor consideración y yo estoy muy seguro que también esos signos de violencia que a veces llega la gente a emergencia y eso se percibe y eso lo va a percibir la gente en su mejoría y el grado de agresividad también bajará en esos sitios. Pero sobre todo es que podamos cumplir con las metas trazadas, con las metas presidenciales de disminuir mortalidad materna e infantil, porque todavía da vergüenza que nosotros podamos exhibir cifras altas de mortalidad materna, teniendo un 98% de partos institucionalizados, o sea, de partos en los hospitales, y que se nos sigan muriendo tantas madres todavía, o sea, que eso también habla de la calidad de los servicios y hacia ahí estamos apostando porque los profesionales que están en el sector público están bien preparados, están bien capacitados, es seguir comprometiéndonos un poquito más con lo que hacemos en el día a día y a quién hacemos, para quién lo hacemos. Garabó, usted ya finalmente como máxima autoridad del sector salud en esta región, sabemos que lo más probable es que maneje informaciones, datos sobre esto, que es un proyecto y que se han creado grandes expectativas con respecto a lo que podría ser la construcción de este hospital realmente regional, que se tiene previsto construir aquí en San Francisco de Mártir. ¿Cómo va el asunto? ¿Eso es el dato que usted maneja? Debe, yo te voy a decir, refiérase al girador, el cheque, refiérase al girador, cuando se lo devuelven del banco, refiérase a OISOE y a las demás instancias. El servicio regional recibe informaciones de acuerdo a cómo se la dan al Servicio Nacional de Salud. Y hasta este momento pues tengo entendido que es una obra que es responsabilidad de la oficina de la supervisora de obra del Estado. Realmente no tengo otra... O sea, las mismas informaciones que tengo yo, las que usted posee. Bueno, posiblemente. Porque realmente hacia la oficina regional no se ha acercado ningún contratista ni ningún representante de OISOE. Así es que yo lo refiero hacia esas instancias. Gracias una vez más por siempre estar dispuesto, cada vez que tocamos su puerta, para venir aquí a este espacio, usted siempre que sus condiciones se lo permitan estar con nosotros. Así que gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista del año 2018. Me iba a pasar con lo que iba a decir, usted es un privilegiado. No, me siento privilegiado yo de que me hayan... De que me hayan traído. Tú no lo quieres decir, pero realmente. Haber iniciado este año, pues me siento satisfecho con la visita, sí, casos positivos y esos. Y además me siento satisfecho también de la labor que se realizó durante el 2017 por el Servicio Regional de Salud y todo el equipo que nos acompaña. Y en todo lo que estamos embarcados en este momento. Así es que mientras estemos en esa posición, estaremos siempre dispuestos a venir a este y a cualquier otro programa que nos soliciten, siempre que el tiempo nos lo permita. Y que la población siga teniendo fe en que los servicios de salud continuarán mejorando y que cuando haya alguna situación, pues en la regional pueden también llevar la queja o llevar la observación, porque a veces quizás no es queja, a veces hay recomendaciones para mejoras y también esas cosas son valoradas. Cuando digo cosas positivas, yo ratifico y confío, porque hablar, por ejemplo, de cómo se redujo, ¿verdad?, una cantidad significativa, los accidentes, los fallecidos, los poco quemados, los fobos artificiales. Hablar de que... Y ahí fue huevo artificial. ¿Es, perdón? Ahí fue huevo artificial. ¿Es, perdón, sonar? Hablar, por ejemplo, las expectativas de que casi se está por materializar este sueño de tener un hospital regional, regional, regional de salud, como que se tiene previsto construir. Yo creo que es hablar de cosas positivas, sobre todo comenzando el año. Gracias, Garabón, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes sí que se mantenga ahí, porque todavía quedan muchas cosas interesantes que he compartido con dos. Ustedes ven esta, que es su revista matinal, Contacto Real. Así que no le cambien, que en breve regresamos.